Buenas buenas, acá te voy a mostrar la mejora que tiene mi Ender 3B2 Tenemos el extensor de la microSD Acá se pone la microSD Tenemos acá los resortes amarillos, naranjados Naranja de la cama, que le puse dos arandelitas a estos tres resortes para complementar este plastiquito que es el soporte del cable de la cama Tenemos acá las mejoras, la mejora del doble fan de capa 5015 Que es el Jerome 5 Tuvo de teflón Capricorn Soporte del cable Acá le puse un segurito un poquito más grueso para que agarre mejor el teflón Tenemos acá el extensor metálico Guía de filamento Soporte del rollo de filamento Acá tenemos el filtro de suciedad del filamento Tenemos acá las patitas La puse un poquito más alta Después acá abajo tienen las patas de goma originales que trae Esto es para nivelar También le puse doble fan Doble ventilador A ver si puedo mostrarles Que otra mejora le puedo hacer Es poner el extensor directo Sería acá arriba del hotend Poner doble eje setup Que tiene uno nomás Ponerle el otro acá Y ponerle guías lineales Pero estas son para mi las mejoras más importantes Lo que son los resortes Doble fan de capa Extrusor metálico Extensor de la micro SD El tubo de teflón Capricorn Y también No olvidé de mostrar que Le cambié el Marlin No olvidé de sudore ¡Gracias!